Música Cześć siemano, witajcie z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam się drogi widzów w kolejnym odcineczku na moim kanale od biedaka do kozaka się kłania jak i również Brączuś Kłaniam się nisko, witam serdecznie Eee i słuchajcie no troszeczkę się tu zmienia nie tylko u nas na gospodarstwie ale jak widzicie za mną troszeczkę już tam no remontu nie widać pozasłaniane wszystko ale leci, trwa to wszystko niczym i leci jak krew z nosa Więc troszeczkę na to wszystko będziecie musieli podziałać ale w miarę staramy się tą aktywność jakąś tam trzymać i powoli po godzinkach to wszystko eee słuchajcie robić eee generalnie tak stoimy już na miejscu nowego garażu tak to nazwijmy powiedzmy Wyznaczonym miejscu gdzie będzie garaż tak Wyznaczonym miejscu gdzie będzie garaż słuchajcie bo nasza taka hala powiedzmy dobija dobiega już końca można powiedzieć że budowa eee garażu się pozbyliśmy no tak jak mówiliśmy no tam nie było czego ratować eee poszło to do wyburzenia Nie do odratowania materiałem I szczerze tutaj z tego no to tylko co no to mamy fajnie to zobaczcie wszystko takie na podsypkę że tak powiem pod wylewkę można tak powiedzieć dlatego też spoczko eee z tego sobie na pewno skorzystamy i i sobie tutaj to eee to ogarniemy Silos również jest przedstawiany jak widzicie 17 tysięcy na naszym koncie eee pieniędzy około 16 tysięcy przyszło za belki przyjechał rolnik zabrał się na kiszonkę do końca nie dwie beleczki eee zostały wziął 16 belek oraz Spoko zostały takie awaryjne nie tak oraz Matix eee zapłacił również za słomę także mieliśmy 30 tysięcy na koncie eee i słuchajcie tak wylewkę tutaj zrobiliśmy tam około 3 tysięcy na to poszło z przestawieniem Silosu eee i Silos już jest w tym miejscu teraz czekamy na na postawienie i pieniążki jak będą to postawimy sobie oczywiście drugi Silos eee tutaj natomiast już zakupiliśmy sobie dach na którym wydaliśmy eee około 10 eee słuchajcie Tysięcy no i tak mniej więcej prezentuje się nasza nasza hala teraz jeszcze czekamy sobie na eee na obite drzwi eee że tak powiem bo tutaj mają przyjdą do nas Okna drzwi w sumie wtedy będziemy mogli już bramy garażowe bramy garażowe jeszcze i i tynk no i tynk wtedy eee także no tutaj jeszcze gdzieś tam myślę że około nie wiem Do 15 tysięcy z tynkiem powinniśmy się chyba wyrobić ale no to to w sumie chyba najdroższe z tego wszystkiego mordo będą drzwi tak mi się wydaje te duże aczkolwiek tam nie będą otwierane do góry tylko normalne wrota więc może nie zapłacimy wcale tak dużo za nie No ciężko ciężko mi na ten moment powiedzieć słuchajcie bo no mówię na razie ta budowa eee trwa jak trwa eee i zobaczymy co tak naprawdę z tego eee tutaj wyjdzie bo jeszcze tej pracy naprawdę zostało nam słuchajcie eee dużo z racji tego że no jak drugi garaż się zacznie no to tam też tej pracy będziemy mieli eee naprawdę sporo też niby to prosta bryła słuchajcie Nie powinno być tragedii no ale mimo wszystko no jednak ta budowa troszeczkę potrwa z racji tego że po prostu no fundusze nasze nas przy tym trzymają człowiek by miał więcej pieniędzy eee w danym momencie to Ale postawił w tydzień wszystko tak to wszystko postawił dokładnie widzicie sami jak u sąsiada trwa budowa jak firma mu stawia to praktycznie no co odcinek coś tam się więcej pojawia No u nas niestety wszystko tymi rękoma jest tworzone eee nie ukrywam więc eee tutaj no niestety tak to wychodzi że schodzi to bardzo bardzo dużo eee czasu na to wszystko Powiedz mordeczko o Maseju eee że jest założone są słuchajcie koguty a no tak Założone są kroboskopy więc myślę że Masej teraz wygląda tak jak powinien wyglądać i myślę że renówkę też sobie tak fajnie zrobimy chyba Słuchajcie no naprawdę pięknie pięknie coś pięknego eee bo totalnie o tym zapomniałem no przed odcinkiem sobie to sprawdzałem wielkie pozdrowienia dla Jankusa Eee mordeczko włączy wniecenie? To coś pięknego? Mogę oczywiście to zrobić eee tylko muszę to znaleźć tutaj będzie niszczenie planów tak jest Eee zobaczcie jak to no prześlizie prześlizie to wygląda na tych światłach na tych wszystkich no naprawdę coś pięknego jeżeli byście chcieli sobie takie poddawać to do Jankusa na kanał zapraszam Bo tam takie takowe poradniki że tak powiem wychodziły gdzie będziecie mogli sobie takie coś oczywiście tutaj eee podziałać a my w dzisiejszym odcinku słuchajcie zajmujemy się taką nietypową akcją eee bo jest to głęboszowanie wybaczcie że tu teraz dziwne jakieś rzeczy mi migają eee ale tutaj jest a czyli najwolniej jak mogę pojechać naszym Masejem to jest osiem na godzinę? Po pierwszym biegu? Nooo A masz najniższy zakres? Nooo Nie no no Patrugne? Możliwe No trudno słuchajcie trudno już tego sobie nie sprawdzałem było tak mówię bez przesady nie będzie raczej się przejść Ale osiem na godzinę kurde ten pierwszy bieg to dużo no ale dużo no ale dobra Helsinki dla troopu to jest tyle po üç Silva Ok zauważymy sobie słuchajcie to jest tylko po ścieżkach eee przegłęboszujemy sobie ścieżki bo w jeszcze po to kupowaliśmy słuchajcie eee tego właśnie głębosza a to ładnie wygląda jak teraz Ty jedzesz w tym ściernisku z tą tą głębecca no masaj kurde ¡Muchas! es 2 en 10, nada de suerte no se pasará y no sé si no entiendo si el remont truco, porque no entiendo mucho más de nuevo mucho más de cosas, es un buen film para 400,000 y así decirte que por todo el remont no sé si no entiendo si en realidad, si en realidad no entiendo pero no estará así como me haré, pero no estará así como me haré más de muchos de vosotros, así que Ya sé, ya me voy a hacerle, pero lo puedo solo hacer un remonto muy rápido, para volver al normalidad y al grabar. Si no me llamo, no se se quita, no, es como es. Hoy también todo está en la velocidad de la velocidad, tenía que estarlo sin tan extraño pero, como es tan extraño, como es tan extraño, es tan extraño de la grabación. Probablemente se está probado a estar ya 2K, pero todavía no será algo que finalmente se requiere. Al menos que se me ha gustado. Si es mejor que se me ha gustado, pero... ...muyé, ya no. Me tengo que ver que se lo puede parecer realmente diferente. No, porque no se preocupa. Yo no sé bien, ya estoy muy bien. Pues voy a ver que todo esto siempre me queda. Y... ...y ver... ...y ver... ...a cuando me quedo de todo... ...tele a.. y estamos en el momento que estamos bien y me solo quería usar así que hay que ser más importante para todo tiempo para Micronferencia para lesbos no, pero para todo acá es mucho más, pero estoy, pero sinceramente no no, no había plana para el video, pero que vas a tiempo cuanto a más rápido porque aquí no la vez vamos a grabar lo que ya grabamos por lo que son las psoñas, que son muy tarde y nos hicimos hacer todo lo que está haciendo con el rzepak en los polos no es tan sincero, que no podíamos hacer nada y no lo agarramos cuando se ocurre, que los polos pasamos en los polos así que todo polos pasamos en los polos para hacer algo en los polos para hacer algo en los polos para hacer algo en los polos lo mismo como u Bromga en el recorrido y hacerle un poco de la forma en la forma porque ya no me volvimos a inicia pero todos tienen que necesitan como se puede lograr y si está como si te lleva es idealmente en la cola y en el de la cola así que, si, bueno así que lo sé y me gusta y me parece muy bien vamos a ver si entonces se nos hace mucho en algún tiempo, pero como en el principio lo hablábamos así me parece que es un adiós un adiós de la serie, así como hoy y es algo que se puede hacer en polo claro, si se trata de farming, no lo da como en el farming, no hay algo así como en la opción pero es un poco más, porque hay gente que lo que es muy difícil de la gente. En verdad, un tema que era un tema, porque el tema también era por un tema, que es porque no hay que ser así, que no se nos da la rada de encontrar para poder encontrar algo en ese año. Como lo que se supone en el futuro. Así me parece muy bueno, si habrá un producto, si el funcionario si hubiera de nuestro resto. Vamos a lo que no estamos a la gente no hay que hacer nada más, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no creo que no pienso, así que no me parece no puedo tomar decisiones de lo que yo me acuerdo, los comentarios me dicen que los que les hicimos a la gente, entonces a la gente copa en dos y luego hacerle la bolca a los que no es un problema pero, pero, mirando que los combinajeron que los combinajeron son grandes y no se van a pasan a generalmente pasan entonces Así que si nos tenemos que llevamos a won un sal por otro lado porque no es demasiado por que nos vamos a dar bien muy dinero, mucho más 달�ido. Pero es algo que volco es muy poco, es mucho más allá, es un poco más, ¿y lo hice? Te GBES! ¡No hay que hacer. No, no lo quiero decir. No pienso nada. Ahora vamos a ver laemanía que tenemos que quedarían aquí. Si se plantear la seguridad pertencia, entonces nosarchy. No, 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 no. A por eso que es una, otra construcción, creo que cuando terminemos el segundo garaje, tenemos que por un momento en el espacio por la vez. Sí, sí, por eso lo dejamos... Es decir, es cremoso de la pieza. De verdad es hacer un costo de hacer y a generalmente, no sé por qué me saco de la pieza. La pieza nunca, pero... No, no, no. ¿Qué es lo que me ha marido? ¿Cómo me ha marido? Estar las pallas que están en PGR ¿No? 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 Pero estoy curioso porque son como objeto en la grava no sé si se resulta a lo que se ha hecho así que no se bugue ¿No? ¿No? ¿Tú algo que querías? ¿No? 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 No. ¿No? 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 No, no. ¿No? ¿No? No, no? pero si se puede ver la manera. No, si no se puede ver si, si no se puede ver si se termina y entonces lo hemos visto, porque realmente es tan bueno ver si la ocurre, como si muestras y la traga se vamos a ver si entonces, aquí ya estáis en cualquier cosa, así que estamos en contacto con los budolanos, se puede ver si ocurre si, que se recueben, las que se lo hicieron y no hay nada que hacer, se lo hicieron. Yo ya a ahí me quedé, en el lugar donde yo estaba en el lugar Así que en el lugar, me quedé en el lugar Y, me quedé en el lugar No, 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 después de un lugar Y, me quedé en el lugar Y, no, no, así que lo llevaba Como, como, ¿qué le llevaba? No, no, así que lo llevaba Te, como, como fue mi que el lugar antes Entonces, como la mozaica Te quedé en el lugar Entonces, tú es Sí, tú, no, es todo bien Entonces, no, así que podemos hacer Pero, sí, siempre, sí, el espacio es No, porque, como digo, aquí, Pues, claro, a la última la última Bueno, pues, aquí, está, no ya que nosotros vamos a partir no entonces probablemente ไro y en lo importante sea lluvia ahora vamos a traer a más tres hechos tele como tal como se podría ser entonces aquí a miити Gros de laslide чтобы la hora y por el tema no robяни el debilidad aquí y ahora esto es algo bien por lo que ¿Estás lo que quiero decir, que se puede ser más allá de la unión de la cárcel de la cárcel. Y por tanto, más allá del otro día de la cárcel. Ella es lo que es muy bien coche así. Entonces, a la cárcel de la cárcel de la cárcel. Yo mi es más allá de la cárcel. Entonces ya realmente se va a la lámcia de la cárcel. como se haga una otra vez ¿No le hablaste a suerte a mi por qué? ¿Como lo hablaste 5,5 tonos? Así, el primer punto aquí ¿Mas tu pełen? Sí, lo tengo 9% y me quedo de dar entonces ya te voy a la otra vez Ok, entonces ya está lo podemos hacer porque, pero, si, yo te voy a la otra vez Así, voy a la otra vez Si te voy a la otra vez, si te voy a la otra vez ¿A que te vas a la otra vez? alón guay bien 14 minutos pero quería hacer ese triunillo me hace por cierto pero no bien ahora este es el equipo simplemente para tu el contenido ya no, alguna vez olnir y todo esto algo más pero ya también probóciznación yo también también Porque yo te nació de追 Y mi la uensa por lo que ahora me puso Cuando las cosas para que lo están para diakusa ¿Quieres que si es aquí? Si, luego se jade, salgo antes ¿Dónde está? ¿Dónde está el siediente? ...as así, donde hay otro lugar ¡Oh, lào... Ya sabes que hay Rúf en el trironamiento Y la verdad que hasta ahora tendremos una la segunda pasión Ahora podemos dejar que quieras Ahora ya como sugerir Entonces debo hacer que nuestromero Debería que en el otro sitio Tal vez en el chaise Debería que. Ya se lo digamos ¡Ogarnamos! La verdad la finalidad. Bien Y todo mucho Si, así que todo lo tiempo, la práctica es muy bien. No, es que hay que hacer esto. No, si 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 no. Así que eso no ha muy bien, pero no, si 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 no. Como todo lo que sea, se a lo hacer, y vamos a ver cómo estar en la práctica. No, 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 no. Sí, ya comenzamos, ya comenzamos y comenzamos, ya comenzamos, ya comenzamos, ahora podemos hacer una práctica de hacer una práctica. ¿Qué hacemos con Sianokos? ¿Qué? ¿Cómo vamos a ver? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En qué? Sí, quiero decir, que debemos hablar con el Coniar, si se necesitamos, porque si no necesitamos mucho más de lo que necesitamos hacer un Siano, en la gran gran parte de la gran parte. Entonces, deberíamos probar a hacer un Sianokos. Entonces creo que tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer esto. Entonces, fíjame a hacer algo que tenemos que hacer para hacer. Así que tenemos que hacer algo más que en este lado. Sí, 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 sí Dби je opruściteaufgraph My my teraz w sierpniu zbieramy Ia właśnie tak Aczkolwiek Był temat zarzucony A nie, nie możemy tego zrobić Bo zboża na wiosnę nie można siłać na kwietniu Więc trzeba to zrobić teraz Kolejny pokoże będzie na wrześniu Teraz jeszcze trawa niem jest w pełni p Juice No i od razu wpm esque firmy pero ya no usamos un sเónicos nos hacemos una botella pero no me hacía 2 millones de dos más solo para hacerse partir de ahí con ilusión volumen y no podemos hacerlo en pa habitación como si el tratamiento se va a la vez ya no sé si no perdón debemos hacerlo si debemos hacerlo y no queremos que lo que no le queremos ya no no pero no lo ya no lo que no, la vez comiamos además que no podemos hacerlo ¿No? Sí, sí, sí. No sé si no me voy a hacer un polo de la psoe de la psoe de la psoe de la psoe de la psoe. Y los dos polos que están en la psoe de la psoe de la psoe de la psoe. Creo que es muy bueno. No, porque aquí hay soja. Queremos hacer una cúrcura. Aquí. Aquí ya me voy a ir. Porque aquí hay soja. Así se enough a la masca. No, estamos en la psoe de 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 la psoe . No, aquíalet gente con interpelador, aunqueア repente ella se dispię. No, entonces no me voy a molarte a la psoe de la psoe de la psoe de la psoe n symmetry. No es que vamos carne. Eos tratados que me voy a hago� a duro y silencio. Y así creas que siempre tengo psoe de la psoe. Si sin sabemos despegación de la psoe de la psoe. Si no está즈ド delinyard que tienes, carter y работы de la sal tamamen, a la tercera psoe de la psoe de la psoe de la psoe en el psoe. Pero, no, no hay nada. Tenemos una cantidad de impuestos, que están usamos en el fruto. Y hay algo que se le dices. Aún un año. Después se le damos con el arroz con el arroz y con el arroz y el arroz. Lo que se queda en el arroz pero debemos mucho aportar. Para los pasos después de finales sezones en el arroz. Yo, se me cierra todo lo que nos trae una pena. Nosotros somos una copia, que en un par, y en un par, nos trae la arroz. Y, lo digo, esto está haciendo por nosotros. porque así se presentaron a mí me pareció y todo lo que decía es 2 en 10 tenemos que intentar probar, para que tuvimos porque siempre fue lo mejor porque hay más hay más pul por tanto porque se podía y es muy divertido ¿Crees que en este sezón se rzucimos en la kukurydza? No, 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 no. por lo que hemos podido que la construcción de la construcción es una matemática y lo que es muy importante y lo que es muy importante lo que es muy importante para que todo esto se ve bien por lo que también no es muy interesante si es muy interesante también también así que también ahora creo que ¿Có? La cibera es esta química que probablemente sería la que está en la granja que está en Kibera ¿ 그렇게 pílña? Sí, en la Stara de Únco Sí, allí está... Esta está en la capital se al lado ¿Ped by? Algo por inside o concede con asimitada No, no sé, no sé, si es muy larga porque pueblo es algo de biogazo, lo que si está a lo que está en biógazo No, qué tal No sé, si está en casa No creo si es tan przynosi ¿Cuánto hora de ver en el último ejercicio de? 150 Olas, en la pryzmía ¡Como a 100! ¡1,5,5 €! ¡Vente a lo haré! ¡Vocáste no me mandad para no hablarme, pero no le mani de nada... ¡Ale, no, por lo peor más... ¡ Meter día a menos. ¡Cáceres mi decirle! ¡Ale, si, después de mirar, por aquí teniendo, no... ¡Más que eso va a más minutos! ¡Buenos tres bolas, ¿verdad! ¿Liste 3 pola? 1, 2, 3 pola Kisionka No, no es mucho, escucha No, no es mucho Dejadme a vosotros, que solo le damos a lo que nos quedó No, pero como siempre podemos ir a la Kisionka No, no es problema No, no, vamos a empezar así Por lo que vamos a ver como Bronek Móvil a lo que dice Por lo que vamos a ir a la parte Por lo que vamos a ir a la parte Y vamos a la parte Por lo que vamos a la parte Y ahora vamos a la parte Y entonces decidimos Vamos a la parte No, si vamos a ir a la parte Chciałbym que podamos para el hogar esto de casa Y vamos a la parte 2 pola 2 pola 2 pola 3 polas No, no, menos No, 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 no ¿Muchas, no, no? ¿Listo para hacer un poco más, más poco? ¿Crees que podemos hacer en el parque? De repente, podríamos hacerlo en un parque, porque si puedo hacer un poco en el parque, pero más es ir a 10. Si, si, si es un poco, de la primera parte, ya no aquí, por cálculo, a delante que ahora vas a de nuevo a lo que tú tienes que hacer un poco. y la idea de la cuchara, pero ya será un acción para el acción. Quiero que hay más que tiene que ser más kisónicos en biocas y en la biocasa y en la cuchara, con mucho más kuchara. Por lo que, todo lo que tenemos que hacerse más, y todo esto, todo lo que todo está en lugar, pero todo lo que más se quede. No, pero no, 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 ya esté en la cuchara. Y ahí está en un día de ahí. O, mira, ya sé, lo que hacemos, ya sabes, que realmente podemos hacer algo como un chano, como la cuchara, porque en este mundo, la prisma es una buena idea, porque hay un sielo. Sí, qué reticación es que se puede hacer un poco de seguridad en el tiempo. Si, perdón, le interagir a la ciencia de la planta. No es la biogas. Pero armando a mal, podemos dejar. Sí, sí, sí. Si, sinceramente, ahora mismo puedo decir que pilipe en este se季. y también podemos decir, que la prisma es ideal, si no usábamos a los belegs de Sianokishonki porque realmente yo hice una vez de 4 o 5 si se trata de la Sianokishonka y escucha ahora en prisma no sé, no sé, no sé, no sé, quizás así es idealmente se cuba con los belegs que tenemos aquí entonces que la otra, yo he sido content ya ahora en lo que hacemos en la serie pero también me hicimos en los que me hicimos en la serie pero también me hablamos en este tema tal vez mordole en el que nos estamos haciendo con los belegsos y estamos de un poco de traje, pues, como la otra parte de la tarde del rio ya que... ... de... ... de... ... de... ... ... No, 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 no. No, 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 no! Пока aplicé el canal de YouTube yo самого enальный supported el video. Pero yo fui al video. No algo así, no pi Sigila yo quis nada... Como se gastaste asímen no es Frage no. A ver ذlo de no mato así, entonces por primera vez 200 metros. no, 60% de lo que se necesita. 50% de lo que se necesita. Resulta de la cifra, porque en el momento en el momento donde la cifra fermenta, ya no, de la cifra siempre hacemos más. Así que nos bastará por 4 días, a por 4 días la cifra fermenta, así que no hubiera ningún problema. Pero en caso de la cifra, se pudimos hacer una cifra de la cifra. Dijos saber si se tiene algo que se veía, porque siempre estamos en el tiempo, Para hacer un dużo de que en el caso. Porque como una serie de espaguela de la estava muy pocadrador de truco. Pues ya no, como un mal, no es como una maúnica, no es hasta una muy reducción. Entonces... Nosotros queríamos hacer mucho adecuado a ahora por eso ya no se es entre tipo. Ese puede hasta hacer un beso como el chopal. No sé si, no sé, como algún con su en el fila. Pero también podían ser uno con la parte de se acercar. y no me paseo a mi me adoro de laぶita porque el mundo se puede hacer porque también puedes llevarme pero también hay tiempo de la oportunidad y siempre ha sido la acción si queremos que si pudiera si se comprobar a ver si ¡No, 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 no! ¡No, no, no, ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 que es la acción siempre es una nueva, porque siempre es una acción y además tenemos que tener un tránsito que tenemos que tener un tránsito que tenemos que tener un tránsito porque tenemos que tener un tránsito en miar de 160 kilómetros ya sabes que pensamos que pensamos en la cabeza es una buena idea y me parece un buen consejo para la serie para que las sianocos no son son así No. Aquí tenemos el regalo, recográfico y guiageamos. Tanto es lo más rápido, mucho más. Así que estoy entendiendo bien decirte, creo que si se puede hacer algo sobre la guía. Se puede cambiar la guía, se puede servir de guía como guía, y de la guía como una guía normal, y como una óhora actual y una guía así como una guía con un jugada. Así que la guía de estar bien me dáb Onun a la guía de guía. creo que por tanto largo tiempo es el tiempo de este año para obtener algunos pequeños ¿no? sí bueno, yo voy a un tiempo porque si no hay tiempo si se acaban si se acaban si se acaban entonces ¡fue una idea! vamos a ver es una buena idea también pueden escribir en el comentario pero creo que todos van a ver para hacer esto y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver pero también vamos a ver si es usamos así que si realmente te gusta para que en el futuro vamos a ver si y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver es mucho duro es mucho duro y más y más y más y más es una clase sí y más 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Mendú, es que está aquí toda una bola? No no, creo que no había ningún polo No, 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 creo que hay un proclón. No, simplemente sonido más fácil, eso es así como otro área de suerte. Bueno, que yo ya ya este Seelous y todo, porque es idealmente para終uchar. Porque después tenemos que usar soy a journée. Si se llorge yo si a ser que si se sujeta a la horita, para que se quale y escasez, es divertido a finta. ahora vamos a ver el nivel de nerfamiento puede ser ver si podemos ver aquí ¿Dónde está tu coniarza? ¡O, este que está aquí! ¡Raid Dakar es no entiendo! ¡Dónde! ¿Qué pasó? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh Dios! ¡Xión vamos a ver muy bien! ¡Montas te voy a desayuno! Jaj!! ¡ahí jajajaja, lo primero ves que sale idealmente. ¿No? ¡Montas mi biasas en mis pensado. ¡Mue những sesiones del semana es todo! ¡No hay algo así! ¡No hay algo que traerlas! ¡Acai $1 ¡%$%&$%&%&$&$%&$%&$&&$%&$%&%$$&&$%. O, fajne, fajne, no. Dobra, escuchar, no te búsqueda. ¿No puedes escuchar? No, sualo. Slao salpé, ¿verdad? Oаете, ¿puedo escuchar algo? No lo to del spot, no salpé, simplemente por su hacer nada, pero en serio no te vas. No dobra, tal vez que se escuchar. O, qué... ¡Pero! ¡Muy bien! Con acción, ya lo hago, ya me mira... ¡Muy bien, ¿qué tal? ¿Aha, ya me voy a él luego deírte ir a decirle? Espera, es mirar ¿no? ¡Debo ya tengo que se lleven aca. ¡Toma, pues ¡parece! no no si, entonces ya se porjengo no, bueno hey te llevas a poco de nuevo no!!! y te llevas a más tu monas no 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 solo es tenido de pronunciado aquí hay no de ala no lo he hecho no es que no y no a mi de nervo yo te agradezco yyy no perdáis aún a lo que todo está instalado ¡Suscríbete al canal!